Arrancó el mes de septiembre y desde Estilosóptica se presentan novedades, como siempre, cuidando la salud visual. Exactamente, Rosana, vos sabés que nosotros siempre apuntamos a la salud visual y en este momento hemos firmado un convenio con la empresa MEGA, de Medicina General Ambulatoria, por la cual nosotros vamos al domicilio de aquel paciente que no pueda trasladarse a la óptica y le realizamos todo el asesoramiento necesario para que se puedan hacer sus anteojos de la misma manera que si viniera a la óptica. ¿Cómo hacen? ¿Se contactan con ustedes, con Estilosóptica? Claro, la idea es que cualquier persona que necesite de este servicio, insisto, por un problema de movilidad, se pueda contactar tanto con MEGA como con la óptica Estilos y bueno, nosotros convenimos un día y una hora a la cual podamos ir a atenderlo en su casa. ¿Quién no es socio o afiliado de MEGA también puede utilizar el servicio? Sí, totalmente. MEGA es la que se encarga de hacer el traslado de nosotros y por supuesto, tanto los afiliados de la empresa como aquellos que no lo sean pueden ponerse en contacto con la óptica y solicitar el servicio. ¿Qué se viene para primavera-verano? ¿Vamos a conjugar salud visual con moda? Sí, por supuesto, como siempre, sabemos que todos empezamos a caminar un poco más por la costanera en horarios con mucho sol y por supuesto, la recomendación de siempre es de la protección de los ojos, de los rayos ultravioleta, que son los nocivos justamente para los ojos. ¿Qué es lo que vos sugerís? Bueno, estamos con mucho requerimiento en este momento de la gente que necesita anteojos para sol con graduación, entonces estamos recomendando todo lo que es Fancolor, por ejemplo, que es un cristal alemán, excelente calidad y por supuesto, con el filtro inteligente para rayos ultravioleta.